¿Cuánto viaje llevas hoy? Apenas vamos empezando, pero vamos a empezar con otro. Vamos a darle otro modo hoy a ver qué tal. Vamos a acercarnos un poquito a la zona. Yo creo que un poquito más para Guadalajara, tal vez, maybe. Como andaré, Guadalajara, por ahí más o menos, tal vez. ¿Modo guerra? Efectivamente, modo titán. Modo emperador. ¿Y si trabaja en un asilo? No, hombre. Para andar limpiándole la cagada a los viejitos, no. ¿Ves a la señora que nos tocó la otra vez que subimos? Que le dijo que le tocaba limpiar a los señores cuando se cagaban o se miraban encima, güey. Eso sí ha de estar cabrón, güey. Estoy comiendo. Perdón, provecho, provecho, provecho. Creo que eso es a lo que le toca. No mames, está cabrón eso de perro. Oye, ¿está bien pagado eso? Limpio la cagada, pero me llevo una buena feria, ¿no? O algo así. Porque así de chill, no chingues. Ha de estar pelado, güey. Pelado ya no sé si es... Muchos dicen que pelado es fácil y para mí siempre ha sido difícil. Ni madre. Su puta madre. Vete a la verga, sí me dio aco. A mí también, güey. Te digo que sí se me revolió culero. Ni lo imaginé. Y sí me dio así el... Oh, fuck. Fuck. Y luego caca de viejito, exacto, güey. O sea, de esos que ya no procesan bien el pedo, güey. Y te sacan unas cagadas que dices a la verga. El güey que quería Uber privado. No te he hablado. Ah, de veras, güey. Sí, es cierto. Sí, ese cabrón desde que lo bajé me mandó mensaje. Y luego el día siguiente me volvió a mandar mensaje. Y la neta no le he contestado. No le he contestado. Va a decir que qué mamón, ¿no? No lo bloqueé, pero no le contesté. Ya no me volvió a mandar. No le contesté y ya no volvió a mandarme. Al segundo día que me mandó mensaje ya no me volvió a mandar. Cámbiale de play. Ay, mi Mario. Ya no sé qué poner, güey. Te lo juro. Ya, la verdad, ya nada más tengo algo de fondo. Ya ni escucho qué hay, cabrón. Te haré una play. Te haré una play, mi amor. Sí. Ah, en sí. O pasen una de la de rock. La de rock está buena, luego. Para traer de fondo. Y pues son muy... Todo el mundo la conoce, entonces... Está bien para cambiarle a veces a eso también. O que nos hace falta, güey. Reggaeton no, la verdad, reggaeton no, güey. Reggaeton no, una dota bien, pero... De ahí, fíjate que reggaeton de ahorita... No. ¿En español? En español, inglés, la verdad, me da igual. Ya cayó, ya cayó, ya cayó. Decía 95, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo va ese pedo, güey. Ojito, hoy. Ey. Ya cayó, ya cayó, perro. Ya la hicimos, mito, perro, ¿eh? De aquí a la izquierda. No sé si sea en cargo o sea súper, güey. ¡Un rap, hijo de puta! Oh, shit, my friend. Te lo juro que yo antes veía el chat de Pani y de... La tío decía, güey, qué pedo con el puto chat, güey. Hacen y hablan de todo, menos del puto streaming. Se ponen a hacer copypaste a lo pendejo, de pura mamada. Y mira. ¿En qué acabamos, cabrón? Su puta madre. Ahora entiendo todo, güey. Se han resolvido todas mis dudas. Puro pendejo, mi marido. Llegamos, chicos. Llegamos. Nuestro destino del día de hoy es Selecto Chedragui, Guadalajara. ¡Oh! No hago más nada ni para mí y voy a hacerlo para otras personas. Su puta madre. Hoy, nada más. Sí son. Sí son, cabrón. Eh, pero al chile sí quiero que me paguen los estacionamientos, no mames, eh. Díganme cómo hacerle porque de puro estacionamiento se va a ir todo lo que vamos a ganar. Eh, están buenas las rolitas para embarazar en el Chevy, eh. Sí, es verdad. Si perdemos el boleto se nos va toda la perra ganancia, eh. Y hasta en rojo quedamos. Eh, 12, 13. 12, 1, 2, 13. 2, 13 entre mames la casa. Mames, mames, crece. Vamos. Selecto Chedragui. Es aquí mero, güey. Inca tu madre. Este sí se hizo despensa, cabrón. Bájame por un carrito, güey. Acuérdense que siempre agarra el carrito, güey. Este sí va a ser la despensa de la semana, güey. ¿Todavía alcancé? Sí, es algo que se me hace. ¿No ojalá? Si se lo gusta llevar y a ver si me es problema. Sí. Sí, sí, pasé el bracito. Gracias, güey. A la perra no quita salir mi compita, eh. Tenemos que agarrar hacks para elegir más rápido la despensa, güey. Adiós. Eh, déjenle a la abuelita, culero. Cállense, les digo. Mami, ya está con la... No sean de verga ustedes, güey. Chile, ya cállense, güey. Ya, güey. Mami, es una señora. Un abracito, déjenle. Nekwik, katsu... No, a ver. A ver, vamos por pases. Refrescos. ¿Dónde están los refrescos? Acá enfrente. Es para sacar la tarjeta del bienestar, mi marido. Cuando apagas el momento toma foto, cuando fórmula... Ok, sí. Refresco. Topo Chico, Ciel. Topo Chico y Ciel. Los dos de... No mames. Si va a ser despensa, güey. Hijo de su puta, güey. A ver. No mames, ya me saturé. Ya no sé qué hacer. Se lo llevaré al tiempo. ¿Qué? Aquí están, aquí están, mira. Topo Chico, Topo Chico. Topo Chico. Topo Chico, Topo Chico, Topo Chico, Topo Chico, Topo Chico, Topo Chico. Topo Chico, Topo Chico. Aquí está. De 1.5 litros. Topo Chico 1.5 litros. Aquí está. Lo he encontrado. Listo, chafo, chicos Ciel pack de agua purificada Pero es de 6 packs De 1.5 litros Es un paquete, 2 packs Güey, vete a la verga, güey ¿Lo tiene, chico? Vete a la verga, güey Se la mamó Son 2 paquetes, güey Aquí es donde están los paquetes, ¿no? Acá están Pero esos son de coca, güey ¿La quiere para bañarte o qué? Qué peda, güey Este güey no conoce los garrafones Si no hay paquetes, pues se las llevo así, ¿no? Acá van a estar Acá están Monstruo, monstruo Ojo El Cida L.A. Paps Ahora, por favor, amigo Casi me llevo a la amiga, cabrón Ciel Es este, güey Ciel De 1.5 litros Ah, no Este es de 1 litro, güey Encargado de bebidas Encargado de bebidas Favor de presentarse en el pasillo 10 Tenemos un 3-14 Cielo Cielo Dejame preguntar Amiga, disculpa Paquetito de 6 de esta ¿Habrá? Sí, hay de 6 de este Sí, está abajo Ajá, es que vi Ah, sí, sí, sí Pero nada más es Ah Ya Ya, sí, ya lo vi Ya me norteé por este Perdón ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La camarita Es un action cam De Sony Ajá Ajá Voy en la moto Y pues aquí la traigo O hago los pedidos Y pues voy llevando todo Por cualquier cosa No, qué chido, eh Sí, ahora llego Te ves como robo, ¿no? Ya ve Eh, ni con lentes Si me pasé de pendeja, eh Pero ahí está No mames Está todo doblado como yo Ahí está Ahí va uno Y son dos, cabrón No mames Se pasaron adelante Ahí está, güey Su cantidad encontrada Dos ¿Qué es lo que quería? Limpiador de pino Limpiador de pino ¡Joder, verga! Si todavía empezó el carrito ya Limpiador de pino Palomita Cacahuate Especias con inventos Salsas, pastas Alimentos Café Galletas Almíbares Avenas Mira, aquí podemos agarrar otras cosas Pero, random, dice Checa W Ok, bueno, amigo Quaker Eso está en avena Aceite, arroz Frijola, semilla En avena Leche Lechita yo vi allá Yo vi acá lechitas, güey Al pura leche de lactosa Aquí vi lechitas Aquí vi lechitas Esta es cereal, mi madre Y la lechita De lactosa Alike Vamos, esta se entera Esta es de lactosa Y la de lactosa Alike En los refri Pero en los refri No hay paquete De cuatro No, esto es paquete De cuatro, güey Esto ya es en frutas Cachu Totadas La altura de la fruta Entonces ahorita Que vayamos más para allá Ya refresco, ya no Fruta Natural Elgid Botana Botana Natural Yo creo que aquí es ir agarrando Todos los pinches pasillos, güey Mira, aquí está la ketchup Clemente Salsa ketchup Clemente Mame Mejor no compren ketchup, güey Hola Ayol Clemente Clemente Varilla Orote Oh, pero esta es un salsa de tomate No es un ketchup, güey Caldo de pollos La gruesa Mayonesas Ay, esto va a estar bien difícil Bueno, ahí debe de estar Venga, aquí hay malechita, güey Acá está la ketchup Aquí va a estar la ketchup, güey Clemente Yanks Clemente No mames Mejor compren No, mejor no compren nada, cabrón Clemente Yanks Ah, es más grande Tiene que ser de 680 gramos Eso es de 900 Entonces tiene que ser La mediana 680, aquí está Y caca de vaca Y caca de vaca Mejor zote, ¿no? Scanner de nuevo Ahí está Ahí está Sacaccio Encontrada Nekwik Y su sizana Tostadas Horneadas Utiliza el icono de edición Para fijar, agregar, borrar Clip Utiliza el icono ¿Qué están haciendo, cabrón? ¿Qué están haciendo, güey? No los puedo dejar tantitos Agua sabor tomate Sí es Aquí yo creo que van a estar Las Una marihuana, güey El descuido De los cafés Sí, entonces aquí Aquí va a ser Y aquí también va a estar Las Quaker Que son unas Quaker Barra de avena Sabor chocolate Mira, Quaker Sabor de avena Sabor Son estas Güey, línea cero Quaker, quaker, quaker Quaker, quaker No, si debe estar aquí El puto quaker, ¿no? Fields ¡Apúrenme, meja! ¡Cállate, puta! O no hay O no están aquí No, no están aquí No están aquí Porque aquí no están La mayoría de Che, no No va a estar aquí Galletas Cafés Cafés Esplenda Galletas Galletas Tés Galletas Cereales Aquí va a estar El pinol Que quería Sí, van a estar En barritas No en galletas O sea, yo creo que aquí ¡Ven a la verga! ¡Madre! Maseca En trojito Aquí van a estar Las Susizanas La Susana Susana Me maíz Totada horneada Ahí está Susana Camas Necuit Natural Heat Botana Esa puta ¿Susana? Esa cosa Son tostas Aquí están las barritas No, son pasteles Lechera Panes Acá están las putas barritas Aquí están Quaker barras Partículo encontrado Listo ¿Qué más? Falta la leche La botana Vegetales Y el Nesquik Susana ¿El Mario resuelve? Aquí que es Aquí va a estar El Nesquik ¿O no? El Nesquik En polvo Wey Le echa El último Mario Sí, mira Aquí está El Nesquik Nesquik Chocolate en polvo Extracocoa Chocolate Extracocoa Cereste Efectivamente Me hay todo necio Listo Las botanas Con las abritas No, porque es healthy Wey Ni de pedo Van a ponerla healthy No, no, no Mami Ni de pedo Wey La botana ¿Sabes dónde va a estar? ¿Dónde? Y aquí está la leche Wey ¿Dónde? Está la Jamaica Yo creo Algo así Los arándanos Algo así Leche de lactosada No, no, no 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 No No, esta no es Eso es mucho Si es de 6 Tiene que ser de 4 Pues le llevo 4 de esas ¿No? Porque la caja es de 6 Digo de 12 Pues no me le llevo 4 Al pura de lactosal Like 4 Pack de 4 O si hay A ver Para empezar Esa es al pura O sea Estos San Marcos Están al lado No Este es de 6 Este es de 6 Ah, pues sí Voy a ver Si puedo Hacerlo así Ya pasó la recarga Gracias 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 Amigo Me trabé Wey Me trabé No me deja Llevar Me trabé ¿Electosado normal o light? Light Light O sea, es esta Pero no es de 6 Tiene que ser de 4 Me trabé Wey Me trabé Iba bien Me trabé Me trabé Me trabé Me bugeé Y me bugeé Partículo de reemplazo A ver No se puede encontrar el artículo Pero el plazo más común Más opciones Ah, mira El pura leche de la tosada al aire Un litro Deslactosada al aire De un litro El usuario solicitó un artículo Mira, wey Creo Este dice Leche al pura light Deslactosada Un litro Pac 4 Y si escaneo Esto La verga Ya le voy a llevar 4 de esto Usar como reemplazo Cantidad 4 No 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 Usar como reemplazo Cantidad Cantidad 4 Vamos que Están revisando Me la voy a llevar Por si las Yo creo que me dicen que sí, ¿no? 1 2 2 3 4 4 Listo Listo Vámonos Vámonos Ojalá Estos siguen propinas, wey Porque estos sí están pelados, eh Ok, lo que sí De la mano nos falta Limpiador de pino Y las Yo creo que vamos a ir por las frutas Y ya después por lo que nos hace falta Estos siguen probando el waffle con leche Esca que es tu un lado Mira los pescados Aquí que es Puro papel de baño, vamos Ok Sigue Fruta, wey Fresas Las vi Fresas Unidad de fresas El tico lo ha encontrado Mamá Son fresas, puta Uy, que no Fuck Ok, melón Y papaya Melón y papaya Y Melón, papaya Melón, papaya Melón, papaya Son la premium Es lo mismo, cabrón Mira Manzanas Royal Es esta Artículo encontrado Manzana Royal Y el juego de barras Oh Oh, mi perro No, mi 39,80 ¿Será esta? ¿La manzana? Ingresar el peso disponible Ingresa cantidad Ah, no tiene código de barras Cantidad disponible ¿Cuál de las dos? Es lo mismo Es lo mismo Ok, ya llevamos La manzana Ahorita registramos eso Eso va por peso Eso no va por código También un melón Unidad Un melón Y nosotros le elegimos Los melones ¿Qué le llevan? ¿Cuál le llevo? Hijo de su puta Madre Y si le dijo Uno mal Y me reporta Por llevarle mal A su puto melón Uno duro Este está verde Y está duro Este podría ser También, ¿no? ¿No? Mamá, que no Este aguado Este está aguado Este no Que no se ve culero Este Como ven No se siente duro Este ya chingue Tu madre Este pues A la verga Melón Y fresas Pero las puta Fresas no las quiso Y mira Ya encontré aquí Aquí van a estar Los putos Helpies Naruhil Botana Naruhil Botana Naruhil Botana No, no es cierto Estos son como Como si No No, no Pensé Pero no A ver A ver A ver La rapidina Aquí que hay Por la verdad Ah, creo que No puede estar La fresa De ponte milla Mi madio Si, no No encontré La healthy Oye, que aquí Estén las fresas No, jitomatitos Hubos No, pues tenemos Que ir conociendo Los superes Cabrón La fresa Si Si le voy a llevar Estos Si quiere En plazo En contado No Conoce más opciones Tengo el artículo Correcto Ah, si Si le aceptó Si le aceptó Si le aceptó Si le aceptó Son congeladas No Fresas No Dicen nada más Fresas 450 gramos Aproximadamente Y estos son Mira justamente 454 gramos Es esta Güey Es esa Es esa Mera El de Quick Ok, papá Ok, vamos a empezar La furta Ah Este no es mi carrito Este es usted No Me equivoco Este es el mío Bien verga Me lo iba a llevar Melón Artículo encontrado ¿Cuántos? Uno ¿Cuánto el peso? Pesa Dos kilos Cien Dos 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 Cien Dos kilos Cien Ahí está Dos kilos Cien Las Manzanas Royal El Royal Pesa Un kilo Doscientos Artículo encontrado ¿Cuánto encontraste? Uno ¿En qué peso? Kilo Kilo Doscientos Kilo Doscientos ¿En qué está? Melón Melames Papaya Me falta una papaya Padrino ¿En qué está la papaya? Papaya 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 Toca Un puto melón Sí Acá está la papaya ¿Se entera? Una unidad Hijo de su puta Señora Si le diré Si le digo que ni yo sé elegir mis papayas Señora Ni yo sé elegir mis papayas ¿Cómo le digo que le voy a tener que llevar a usted sin saber cómo verlo? Elegí una papaya Señora Chinga Está bien bonito Le voy a llevar a usted Parece que la vasita Está bien verga Le voy a llevar a esta señora Para que vea que se ve guanteo Partículo encontrado ¿Cuánto encontraste? Una de justamente dos kilos Una justamente de dos kilos Listo Hay que durar Dos kilos la puta papayita Y se cancela toda Por dentro toda negra Ya nada más nos faltó El pinol Y la pinche Oh Está aquí Creo que sí va a estar aquí ¿No? Narul Hill Botana Narul Hill Botana Tiene que estar aquí ¿No? Aquí hay Tess Otan Crea Tessnax El botón todo amarra Si es cierto Vamos a preguntarle Disculpe jefe Sí Ah ¿Tendrá de aquí esta botanita? Natural Tengo la marca Pero no he visto En esta sección no he visto En esta no ¿De esta dónde llegan a estar? Allá en Gourmet Donde están los vinos Ah ok Ahí checo Ok Va Muchas gracias De este no Va Gracias checo En vino Dice a la mejor Vamos pues Vámonos Ya desde la peli De ayer Mi madre ¿Cuál es esa tú? Ok Ah Andale Mira Justo llegamos A donde el pinol 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 Aquí va a estar Tiene que ser Limpiador de pino Chedragui Ojo El de pobres No es el oficial Entonces no Este pino no Tiene que ser el El de chedragui Creo que va a ser este Sí Pino chedragui Mira Muchos pesitos Producto encontrado Ahí está ¿Qué te dije? ¿Qué te dijeron De la leche? Sigue en espera Pendiente En revisión Sigue en pendiente Güey A ver Ahorita que terminemos Ya nada más Me falta la chingada Botana Güey No encuentro esa Putadera ¿Y sabes qué? Creo que me da De sustituto No se puede encontrar El artículo Con eso Más opciones No güey Pensé que había visto Uno que Un reemplazo Que vi aquí Pero no ¿Dónde están los chiles Tecos O frutita? No ya fuimos ahí Y solo hay como De semillas Y cositas así El señor dijo Que aquí Ahí donde los vinos Vamos a ver En las esquinas Suelen estar Sí, yo digo Que donde está La Jamaica O ese pedo No, no Aranda No, sí Y ese show Pero no lo vi La verdad Así que échenle ojos Hijo De los vinos Aquí están los vinos Aquí están los vinos Acaba de pasar ¿Qué pasé? Sí, vamos a tener que preguntar A ver si alguien lo ha visto Aquí hay de los vinos Y no veo nada En un pasillo Atrás El de las papitas Aquí No, pero las papitas No O sí Hijo de puta Creo que sí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pues por lo menos La marca sí está aquí Natural O sea que sí Es aquí Nada más Es un fresh Alive sal Fresh Alive sal Fresh Alive sal Se me hace que no va a ver Porque este es azul Fresh Alive sal Happy Old Mix Nutriberry Luxury Pepitas Chance en la caja Chance A ver qué otra opción Nutri Ah, este sí Es Cereza y almendra Cacahuate Cacahuate no es Almendra Puta madre Es Es Lo mismo Son putas Semillas Hijo Cómo me está tocando Las bolas Esta Mix De Su chingada Natural Heavy Chips Vamos a hacer refrescos Pura mamada Pídense Vieja Otro Reemplazo Dame otro Reemplazo Chilla La verga Enviada Para la remisión Ya casi Terminas Encuentra y compra Estos artículos Cereza, almendra Y semillas Cereza, almendra Y semillas Confirmar El reemplazo Sí Reemplazo aprobado Listo Es hora de finalizar La entrega Cámonos Quédate Puta verga Madral de fila Me va a tocar Aventármela Ahorita está concha Pero Me ganó el jefe Se pasó de verga Listo La señorita Se hizo mandado Hola Buenas tardes SDV ¿Es una sola cuenta? Sí ¿Es una sola cuenta? Sí No pasa nada Va a ser súper Si tiene bolsita Sí Mejor Sí Sí Por fin Si tiene bolsita Sí Listo Puede quitar la opción Del app Para que no te toque No De hecho Seleccionamos Que nada más Nos saliera eso Para probarlos No es tan mal Pero Sí hay que saberle Al súper Si está bien pagado Es lo que vamos a ver David Por eso estamos probando Hoy Solo eso A ver cómo va No Sí No De Uber Como es ese Nada más con el código Creo ¿No? Sí 58 43 15 220 18 58 43 15 220 Sí Gracias Muchísimas gracias Con permiso Hasta luego Gracias Listo Ay Qué cosas Está loquito Está loquito Este pedo ¿Dónde dejé Mi puto carro? Ah Chinga Ey ¿Mi carro? Ay Chico No sé Dónde está No sé Dónde está Si la marca Me quiere regalar Un carro Porque estoy muy triste Y no sé qué hacer Voy a pagar directo Ya te escuché Ya te escuché Ya voy cabrón Ahí está Lo bueno es que aquí Si nos dieron bolsita Fíjate Ya no en todos lados Dan bolsas La verdad Sinceramente Ahí está Ay no Pues si Si es algo Si eso es un mandado Lañito O el jefe Costado ya Si no se va a caer Vámonos El boleto ya te he cerrado Te mandan para que te fuera gratis Si 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 se pone que ya no nos vamos Así ya No ocupo el Este verdad El voucher No lo ocupo Vámonos Me lo llevo Por si las dudas Pero Creo que no se ocupó Si Esto de hacer super Está mucho más Eh eh Se ve que te baja Tiene que andar cargando La chingadera Y el solecito afuera Así está Maniaco Si hace una putiza Si La verdad Si eh Este si se siente Mani Si es el Es uno El primero cabrón Y eso que no ha sido al mercado Ah no No creo que No creo que Deje de hacer No creo que te mande a hacer Uber Del super al mercado Wey No mames Si Si me pide foto del recibo Que bueno Que si lo saque Ahora si En camino Toma mames Listo En camino A entregar El super Señores y señoras Vámonos Lecho Ahí está Uff Íralo 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 Ay Santa madre De Dios Diosito Santo Echenme Ainecito A cuánto tiempo estás Dice que 9 minutos No tan lejos No tan tan lejos Wey Cómo lo ven Cómo ven la cosa De los superes Está bien Pero Tienes que hacer Meta de los viajes Tienen que hacer La meta de los viajes Ah no Yo creo que ese ya Valió verga ya Wey Ahorita está tranqui 26 grados Aquí si Así Uta Como en A lo mejor El norte O algo así No Pero Si Si está Wechornoso Está Wechornoso Depende Estaba Chornoso Más que nada Siento yo No mames Llévaselo No mames ¿Y eso qué wey? ¿En serio? Uy mi pendejín No mames No wey ¿Cómo crees? Mira cómo el melón Sale volando Por ahí a la verga No mames Le di un verga A la papaya Con el melón Se rompió una bolsa Se rompió una bolsa Voy a chingar Voy a chingar las aguas A ver Dice Espera afuera No No dice Espera afuera Dice Espera que salga Sí wey Al chile Al chile sí me voy a esperar Porque No mames Está muy bélico Si quiere le ayudo Pero no le voy a subir Todo No mames Hola Hola Mario Sí buenas tardes Hola Buenas tardes Mire joven ¿Gusta que le ayude a llevarlo? Sí por favor Si A ver mire O si quieres llevarte eso Yo me llevo las Ok Va que va Me parece bien Listo Vamos Fuck Fuck No mames Es por aquí ¿Aquí está bien solejo? Sí por aquí Bajo Listo Ya quedó Oye una pregunta ¿Cuándo Se les deja propina Ustedes Si se les pagan Todos en la app ¿En la aplicación? ¿O les descuentan? No la aplicación Bueno Quitan un poquito De los impuestos Pero pues es poquillo Nada más No mucho Unos 8 pesos Yo creo Por ahí Ah ok Pero si les quitan Sí poquito Si es en efectivo Pues es mejor Pues es total Pero si Dejan la aplicación Igual no hay problema Como usted guste Ah ok Es lo mismo Es lo mismo ¿Va? Sí Gracias No mames No estoy ni en el elevador Wey La propina es 100% Va cabrón Va chinga Me lo cambiaron Wey Esto es para Narnia No Este no es el mío Va cabrón Ya me perdí No mames Me dio dolor de caballo Wey Me dio dolor de caballo Wey Con nariz Con nariz Ay no Perdida Perdida Fuck Sí se llevó todo ¿Verdad? Sí Según yo sí Oh Oh Shit Oh Shit Uff Ay 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 no más quedó El primero de hoy Las servilletas son tuyas Sí Las servilletas son mías Ay no más quedó El primero de hoy Señores